Lloras, lloras, estás llorando en el estado de la libertad Sobre una alfombra de sangre, sangre y hojas fechas, piedras Lloras, lloras, te siento llorar Y tu llanto provoca que mis ojos se sienten en la sangre del estado de la libertad Sobre una alfombra de sangre, sangre y hojas fechas, piedras, piedras, piedras Aquel joven lleva un cartel colgado, no hay ninguna excepción Sus ojos están en blanco como el cartel Y el cartel es una soga Lloras, lloras, pero por qué si el sol luce en la playa Si el centenares de bibliotecas son miles de historias Si tu hijo pequeño ya sabe hacer cuentas Lloras, lloras, lloras en tu habitación como si fuera una celta Y dirás que no me doy cuenta Tal vez tengas a alguien querido en la cárcel Tal vez te hayan dejado tirado Y ahora seas tú nomás en el millón de parados O es que quizá lloras porque no tienes ninguna esperanza Porque al mirar tus manos Las continué harás en tu habitación Dime, dime por qué lloras Yo solo sé que el llanto está en tus ojos Sé que es el punto medio Entre el sometimiento En la rebelión ¡Bienvención!